Hola yo soy María José y estamos en temperos y sabores hoy vamos a hacer palmeras de hojaldre solamente necesitamos dos ingredientes masa de hojaldre y azúcar y vamos a hacer algo extraordinariamente delicioso que a todo el mundo le gusta no vamos a hacer las palmeritas pequeñitas vamos a hacer palmeras más grandes y se preparan muy rápidamente y son muy fáciles de hacer y lo vamos a hacer con masa de hojaldre de la que se compra si ustedes la quieren preparar en casa yo también les dejo el enlace donde les muestro cómo preparar la masa de hojaldre acá abajo del vídeo en la descripción les dejo la receta escrita y les dejo el enlace de la masa de hojaldre para que ustedes copien todo y después preparen todo y si no compran la masa de hojaldre y las hacen como yo les voy a enseñar quedan riquísimas así que sin perder más tiempo vamos a comenzar en la mesa de trabajo vamos a poner azúcar suficiente porque aquí vamos a estirar la masa sobre el azúcar vamos a utilizar aproximadamente 250 gramos o 300 gramos de azúcar más que eso no es necesario si ustedes quieren utilizar menos cantidad de azúcar lo pueden hacer vamos a estirar las masas yo voy a utilizar dos masas de hojaldre que vienen así de compras rectangulares las venden en cualquier supermercado no importa la marca ellas tienen aproximadamente unos 30 centímetros por 25 cada una vamos a poner la primera son entre 450 y 500 gramos de masa de hojaldre vamos a apretarla sobre el azúcar ellas tienen aproximadamente 30 centímetros por 25 23 más o menos y tienen aproximadamente entre 230 y 250 gramos cada una vamos a poner la otra la unimos aquí este trocito y teniendo las dos masas ya colocadas vamos a apretar acá un poquito con el rodillo para que quede bien apretadita sobre todo acá al centro y ahora que ya tenemos nuestra masa si tiene aproximadamente 60 o 61 62 de largo y tiene 25 de ancho es la medida perfecta que nosotros necesitamos vamos a ponerle por encima azúcar porque las palmeritas son con azúcar es masa de hojaldre con azúcar y el azúcar se carameliza y eso es lo que le va a dar sabor a nuestras palmeras vamos a marcarlas con una regla o con una cinta métrica o lo que ustedes tengan a mano midan las esta tiene 63 centímetros la mitad es 31 y medio entonces más o menos la mitad es acá yo le voy a hacer una marquita solamente para saber dónde está el centro de la masa y ahora vamos a doblar cada mitad en tres partes ok del lado y lado 1 2 y 3 entonces vamos a marcar tres partes vamos a marcar aquí más o menos una parte y dos partes aquí más o menos y hacemos lo mismo de este lado tienen que pisarlo muy levemente para que no corten la masa y vamos a hacer lo mismo de este lado y ya sabemos por dónde vamos a doblar nuestra masa vamos a hacer el primer doblez doblamos y donde está la marca allí le damos y apretamos y hacemos lo mismo de este lado así y apretamos y ahora volvemos a doblar que nos quede un poquito antes de la línea del centro que y hablamos igual acá y apretamos dejamos aquí un borde citó porque como son grandes para que la masa pueda estirar bien a la hora que estén horneando hacemos esto así para que el azúcar también se apriete bien y ahora vamos a darle la última vuelta así hacia acá y ya tenemos nuestra masa bien doblada y voy a poner la masa acá encima podemos taparla así y vamos a llevarla al congelador durante una hora la intención es que se endurezca para nosotros poder cortar nuestras palmeras como debe ser una hora en el congelador y regresamos aquí tengo mi masa de hojaldre ya bien fría vamos a retirarle el papel voy a ponerle azúcar nuevamente al mesón para poner la masa acá para cortar las palmeras ya saben que el azúcar es al gusto en este momento encendemos el horno y lo ponemos a una temperatura de 180 grados centígrados para que vaya calentando yo tengo acá una bandeja de horno que forré con uno de los papeles vegetales que vinieron en la masa si ustedes hacen la masa en la casa colóquenle igual un papel vegetal que así las palmeras no se van a pegar la masa tiene estos bordes que no están derechitos entonces vamos a retirarlos cortamos así y vamos a comenzar a cortarlas tal vez con un dedo de espesor es más que suficiente es más o menos dos centímetros es lo que basta con un cuchillo que sea lo suficientemente afilado hice 13 palmeras vamos a comenzar a colocarlas en la bandeja y voy a comenzar a colocarlas acá así de esta manera las abrimos así un poquitito para que ellas tengan espacio para abrirse hay que darles espacio porque ellas se expanden mucho necesito otra bandeja de horno para poner las otras vamos a poner estas en otra bandeja ahora las vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados centígrados y deben estar en el horno entre 20 a 25 minutos o hasta que ustedes vean que están bien doraditas en ese momento las retiran del horno tienen que ponerlas en la mitad del horno ni más abajo ni más arriba y con calor arriba y abajo cuando yo las retire del horno yo les digo exactamente el tiempo que estuvieron en el horno a 180 grados centígrados acabo de retirar mis palmeras del horno estuvieron exactamente 25 minutos a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo y en el medio del horno yo hasta les cambié la posición porque puse la que estaba de más ya las otras están en el horno vamos a dejar que se enfríen un poco para retirarlas de acá y después ya se las muestro todas en el plato y aquí tengo mis palmeras miren esta belleza hice 13 palmeras con esta cantidad de ingredientes que le di que les parece luego son unas palmeras que ni siquiera se queman por debajo miren como están una maravilla yo les invito a que las preparen porque estoy segura que les van a fascinar y tienen un tamaño espectacular para que ustedes se deleiten como debe ser ahora lo único que falta es probarlas para ver cómo nos quedaron les gustó la receta de hoy las palmeras de hojaldre vieron qué fáciles se hacen y qué bonitas quedan y yo ahora voy a probar una claro miren qué belleza de palmeras miren cómo quedan por detrás no se queman espectaculares voy a partirla miren esta maravilla una masa de hojaldre perfecta espectacular voy a probarla increíbles deliciosas de verdad así que ya lo saben a prepararlas les van a fascinar divinas quedaron y ya que están viendo este vídeo déjenme un like suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones síganme en las redes sociales y ya lo saben a preparar las palmeras de hojaldre así como les enseñe porque quedan mundiales me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta y hasta allá chao